Tras la denuncia dada a conocer en la semana pasada, en donde residentes del sector Pueblo Nuevo de esta ciudad reclamaban el arreglo de una avería en el sistema de aguas residuales, que aseguran desde hace más de dos años afecta a todos los que residen allí. Hemos ido como cinco veces a Inapa, y nos prometen que vienen, que vienen y nunca vienen aquí. Ya tú de cuenta, por ahí no se puede comer. De afuera y llevársela para allá arriba la comida, porque cuando haya agua, hay que usar la mierda, la materia suecada, ponte la casa que se mete. Hoy el encargado provincial del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, Sinapa, con asiento en esta ciudad, dijo la entidad busca dar respuesta a la problemática que aqueja a quienes residen en la zona. Tenemos cierta información sobre ese caso. Nosotros lo reportamos allá porque hay que cambiar un plano de tubería. Entonces, no sé si usted ha dado cuenta, en el sitio, está ubicado en muy estrecho el lugar. Entonces, no entra una retrocavadora. Entonces, solicitamos que se nos mande, por lo menos, le hicimos un presupuesto para ver si se explica a mano. Entonces, ya tendría que buscar empleados, o sea, buscar personal extra de los empleados que tenemos aquí en la oficina. En cuanto al porqué de la tardanza para dar solución, el funcionario dijo que Inapa no maneja los fondos necesarios, por lo que han debido solicitar a la central que apruebe un presupuesto. Pero, usted sabe que todo es un proceso. Los pequeños problemas que podemos resolver por aquí, los resolvimos inmediatamente. Pero cuando hay cosas que no dependen de nosotros, ya que se nos va de mano, que el presupuesto no es asequible, entonces tenemos que acudir al nivel central, que sabe que es un proceso, se manda a ingeniería, se consulta con los... Si hay que hacer un diseño, se hace el diseño, luego se pasa al presupuesto, luego se pasa ya al director ejecutivo quien apruebe y firma el cheque. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.